De regreso en TN23, informándole a usted lo que está sucediendo en Guatemala y en el mundo. Así que acompáñenos a usted a hacer este recorrido por las noticias más importantes de los últimos minutos. Lo que está sucediendo acá, usted es el primero que se entera. Y la Policía Nacional Civil, en cooperación por supuesto con otras instituciones, realiza algunos operativos en el interior de la República, básicamente en Quetzaltenango. Acá lo que está buscando es, vea usted esta información, porque está haciendo este allanamiento, la Policía Nacional Civil, en la zona 7 de Quetzaltenango, como lo mencionábamos. ¿Y qué era lo que estaba buscando? Lo que decíamos, localizar todos los ilícitos tras una serie de denuncias. Y lo que han hecho es encontrar piezas y vehículo con reporte de robo. Aquí tenemos la información, esto se genera en el departamento de Quetzaltenango. Básicamente, en este allanamiento, pues han localizado este vehículo con reporte de robo, en un allanamiento realizado por investigadores de la DEC y la Policía Nacional Civil, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, como mencionábamos, varias instituciones, en un inmueble de residenciales San Rafael, zona 7 de Quetzaltenango. Localizan un vehículo que tiene denuncia de haber sido robado ayer. Esto en la zona 3 de ese departamento. Y también se localiza otro automóvil semidesmantelado y varias piezas de vehículo. Toda esta información es la que se está generando desde el departamento de Quetzaltenango, cuando las autoridades en búsqueda de estos vehículos encontraron esta casa donde desmantelaban vehículos, tenían vehículos con reporte de robo. Recuerde usted que esto es algo completamente ilegal, una casa donde se estaba desmantelando todo este tipo de vehículos robados. Al parecer, hay una banda que se dedicaba a robar vehículos, los escondían acá e inmediatamente los desmantelaban. Y en esta fotografía podemos ver cómo hay de todo tipo de piezas de vehículos. Estamos viendo llantas, aros puestos en distintos puntos, además puertas, capos, todas las partes de distintos vehículos ubicados precisamente para la venta posteriormente de los vehículos robados por piezas o por partes. Esta es parte de la información que se está generando en Quetzaltenango, en la zona 7 de Capitalina, donde han localizado toda esta serie de ilícitos en este allanamiento, como mencionamos, realizados por parte de investigadores. Aquí podemos ver más piezas. Si usted puede observar en la parte de enfrente tenemos asientos, bumpers, bastantes piezas de estos vehículos que se dedicaba esta banda a robar vehículos, se dedicaba a asaltar, robarlos y posteriormente los desmantelaban, los vendían en partes, los vendían en piezas. Recordemos que todo esto es con coordinación con fiscales del Ministerio Público en este inmueble, en residenciales San Rafael, zona 7 de Quetzaltenango. Pues localizaron a este vehículo, pues ya tenía denuncia de haber sido robado ayer. localizaron al vehículo que robaron ayer y además vieron de que habían más vehículos que habían sido robados y piezas y partes de otros vehículos. Las investigaciones continúan precisamente con este tema allá en Quetzaltenango, en la zona 7 de Quetzaltenango, en residenciales San Rafael. ¡Gracias!